Ma! Hola! Hola amigo! Que pasa? No voy a coger! No voy a coger! Yo soy el calcadeta eh! Y acá! Morulo! Morulo! Va y pero espera que vengan a traquillo el tiempo! Vamos a trabajar! El hombre es muy... No me gusta tocarse el cero! Ay 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 ay! Ahora iremos a hacer más pruebas más a un sitio igual Mira! Ya aunque llegue a que se veí de la bolsa Mira! Graba el panda Fernando! Ay! el salto y que se la pegue vale vosotros tenéis que ir siempre al mon costado que pruebas que pruebas vamos a hacer pues mira de momento no me agarro el hermano para ahí y yo voy a hacer el final mi perra graba con mi clave me mate y que me grabe yo también me agarro la bici coño coño mira lo hace mira lo hace ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asustante! ¿Qué problema tiene con las hermanas? ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, ¿podrían parar ahí? No, tú tirase. Podrían botar desde allí, ¿eh? Primera caída Y yo lo tengo grabado Hace 11 millones Gran caída Gran caída Vamos a revisar los daños Volante doblado Fijín Reventado Se ha visto anteriormente que le han pegado un gol Y que se lo mataron Pues no sabía quedar satisfez del chico Ha visto mucho Ha intentado tirar el gol Que le ha pasado Que le ha pasado Ahora te voy a pegar He levantado Pero tú lo tienes Que le ha pasado Porque no pegue Con un lugar De ganar En el barco 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 Ahora después podremos la caída repetida. Y tú? Que, qué problema tienes con la hierba del rey? wooo todo pero le poche de vida p por el pg de regalos los jajajajajajajajajajajajaja morodo en casa ya y parate morodo estará y parate morodo es el atroñado si ahora mismo del bote para hacer más ERRATE Ahora vamos a pasar unos tramos de curvas Mira No se si se habrá oído pero... El Menda se ha quedado cao con las ventosidades de su compañero Ahora vamos a grabar el trozo de las curvas Los de 2016 Segura El Menda se ha quedado con las ventas No La Su de El Menda se ha quedado, ¿vale? Un próximo destino. Vamos a parar a descansar. Por ahí viene la almenda. Hoy no tenemos espontáneo. Por ahí viene el truño. Es que ha sido un poco... Vete a follar. Por ahí viene el truño. Es que Maurito está ahí de ir. Me ha pegado en el ritmo. Encara puedo grabar 5 horas. Encara puedo grabar 5 horas. No, 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 no. No, 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 no. Que es gay? Que problema tiene con la red battle game? Tócame la bola entera. Que bien! Espontáneo. No, vamos a estar espontáneo. Después cuantan bien para los curdes. ¡Aaah! 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 Un hombre espontáneo. ¿Quieres escalterối de la mina para esa punta. ¿Cómo acabaste aquí? Sí, ahí está. Tengo기로 de atrás, ya he hidratado. ¡Booka! ¡Z copa, ahí ahí! ¡Sí, ahí atómales aquí! ¡Y, allí estaba acá! ¡Ahí está acá! Último tramo de la selva amazónica. Aquí se pueden encontrar diversas especies, como la piedra albina, muy peligrosa. Y ya hemos llegado a nuestro destino. Y ahí está morando tu coño. Que ahora vamos a parar.